¿Qué tal amigos de redes sociales? Gracias por darle click a este enlace. Hoy tenemos una sesión más como de terapia o de secretos de la Red Solana, muchachos. Para acercarnos más a la gente porque muchos preguntan, ¿cuánto tiempo se tardan haciendo la Red Solana? Parece que es un programa que se hace muy rápido, ¿no? Que se hace ya lo... Pero no. No, señores, nos tardamos aproximadamente... Fíjate, desde que estamos guionando, que son tres horas, tres horas escribiendo, o sea, acumulado como seis horas escribiendo el guión de la Red Solana. Grabando son otras tres horas más dos horas, cinco horas. Ahí van once horas haciendo la Red Solana. Después de una edición, once horas, ¿cuánto es de edición? No, eso es lo peor. Son como diez horas de edición fácil, ¿no? O sea, son 21 horas grabando la Red Solana. No puedo creerlo. Y el resultado es ese programa mágico que no te imaginas que son 21 horas de trabajo, ¿no? Ay, no cabe duda que no ganamos los ejercicios. Digo, que vale la pena el esfuerzo con tal de que ustedes se diviertan. Se diviertan. Por ejemplo, tendríamos que repetir esto, pero a veces por internet no importa la calidad. ¡Queda! 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 ¡Gracias!